Nos encontramos en Málaga, hoy hemos hecho una visita por los sitios más emblemáticos y por supuesto si hablamos de cosas especiales, cosas que cada vez son más conocidas, no solamente en Málaga, sino también en muchos lugares como en Sevilla, que yo he estado en el Club La Mafia, en el restaurante La Mafia, y que hoy nos recibe con los brazos abiertos Teresa y el chef de cocina, porque es el corazón de la cocina y el arma y el corazón de la sala es Teresa. Así que vamos a saludarlo, vamos a hablar con ellos y aquí en pleno centro de Málaga. Buenas tardes Teresa. Hola, muy buenas tardes, pues encantado de que estoy aquí conociendo este sitio nuevo, que estamos preparándolo todo, muchísima influencia de público y que en Málaga nos ha recibido con los brazos abiertos. Bueno, eso ya un preferente en Málaga La Mafia, porque todos los días estáis así en full, todos los días llenos, hoy es sábado y vemos que faltan mesas y mira que los espacios son grandes, porque me ha encantado la decoración, los espacios, está todo cuidado al mismo... Al más mínimo detalle, tenemos zonas tanto privadas, zona infantil, zona picolino, para que los papás puedan despreocuparse también de los niños mientras comen, tenemos también una zona club, donde en las noches a partir de las 12 pueden disfrutar de ambiente también diferente, con copas y todo, o sea que los lugares, yo creo que está pensado para el público, para que lo pasen estupendamente bien. Y la comida, por favor, que es la prioridad nuestra, que coman. ¿Lo presentas al chef? Sí, es el jefe de cocina y se llama Andrés Restrepo. Este es mi jefe de cocina. Andrés, hemos hablado con el arma del salón, que es Teresa, tú eres el corazón de la cocina. Sí, claro, buenas tardes, mi nombre es Andrés y estoy encantado de trabajar aquí en la mafia, es un buen restaurante y como sabemos, una comida italiana muy rica y para disfrutarla. Pasar un día en familia, bueno, también. Ya hemos visto la carta que es muy extensa, hay muchos platos, pero ¿cuál diríamos que es los platos tradicionales que la gente viene a buscarlo, porque es vuestra especialidad? Sí, claro, tenemos una especialidad muy rica que sabemos que la pizza, los risottos, la lasaña, los postres, que son todos muy caseros, muy artisanal y están muy ricos, de verdad. Bueno, yo he estado en la mafia en Sevilla, que ahí dicen que si no has ido a la mafia, no has probado pizza de maravilla, o sea que las pizzas son también un preferente. Sí, la pizza que está muy rica, la masa es muy, pues la pasta, la pasta está muy rica de la pizza, es muy casera, está muy rica, de verdad, está deliciosa, hay que probarla. Estando en Málaga, tenéis mucho público de aquí, pero también los extranjeros hemos visto que también es algo que le llama mucho la atención. Sí, además es un público muy agradecido, ellos requieren un trato, pero no así excesivo, pero sí buscan la calidad, y yo creo que la estamos dando. Nos hemos dicho que es un restaurante italiano, porque si hablamos de la mafia ya lo damos. Es cita en los mediterráneos, hay, como dice Andrés, las pizzas son de masa muy finas, la parmesana es para probarla, que está deliciosa, y también recomendaría, por ejemplo, los arroces, risotto boletus, que son siempre arroces cremosos, o sea que sí, hay una calidad y la gama amplia de pasta fresca, rellena, de todos los tipos. Los menús infantiles, que hay una gran variedad ahora mismo que estamos teniendo, un montón, un montón de cosas. La verdad que os veo muy orgulloso de trabajar aquí, se os ve que lo hacéis con muchas ganas, como que estuvierais ahí en vuestra casa, y eso transmite mucho al cliente también, esas ganas de hacer cosas, de atender al cliente, y hoy hemos visto que hemos de verdad visto toda la puesta en escena de la mafia en Málaga, y os doy la enhorabuena por ello, tanto al chef de cocina, el gran cocinero. Muchas gracias. Y a Teresa por recibirnos hoy a los medios. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por haber venido. Gracias, ¿eh? Gracias.